aquí el vídeo de una máquina de escribir más o menos debe tener como 40 años un poco menos, es el modelo SCM Clase 12, Clasic 12 trabajando al pelo medio espacio las letras doberos símbolos símbolos trabaja muy bien para el tiempo que tiene lo que hice fue echar el aceite aquí y en el riel este riel para que trabaje perfectamente o para que se mantenga no 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 no